El Grupo Provincial de Vox ha dado a conocer las dos mociones que serán presentadas en el próximo Pleno de Noviembre de la Diputación. La primera de ellas, referente a la protección de uno de los elementos más ricos del patrimonio natural de la provincia, como lo es el castañar onubense, declarado de interés comunitario y sometido a la normativa de protección de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. A pesar de esto, nuestro castañar está en peligro. A falta de la mano de obra, también tenemos que poner en liza que los robos y los hurtos son el mayor peligro que está asolando a este castañar. Sobre todo, el robo a grandes cantidades para después su venta clandestina y, aunque en menor grado, el pequeño hurto de todos los ciudadanos que asisten por la sierra. Dado que los 17 municipios que albergan este castañar son todos menores de 20.000 habitantes, creemos que debemos, desde la Diputación, poner en conocimiento de todos los ciudadanos una labor de concienciación, de protección, con carteles, con folletos que se repartan para que tomemos conciencia de lo importante del castañar en Huelva. En otro orden de asuntos, Sánchez dio a conocer la segunda moción, que en este caso incidirá en el problema de la ocupación ilegal de viviendas. Desde Vox aseguran que se han incrementado las ocupaciones en la provincia en más de un 700%, considerando necesaria la implantación de medidas que ayuden a los propietarios que las sufren. En 2020 ya se le otorgó amparo legal a los Ocupa, prorrogando los juicios, y encima en el 2022 a los propietarios se les obliga a mantener el suministro de luz y agua. Ellos no tienen bastante con perder su vivienda, sino incluso tienen que soportar la pérdida del valor de sus casas. Entonces, por eso nosotros aquí traemos a la Diputación que se inste al Gobierno de la Nación a desarrollar las modificaciones legislativas necesarias para que los ayuntamientos se puedan acoger a la bonificación del 100% de las personas que parezcan en esta situación. Una petición que se suma a la ya realizada por la formación a nivel nacional, solicitando el endurecimiento de las penas, y a la realizada a nivel autonómico que trajo consigo la creación del Servicio Andaluz de la Lucha contra la Ocupación. Gracias por ver el video.